El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que él y parte de su gabinete ya han recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Durante su conferencia matutina aseguró que es falso y es parte de la información que difunden sus adversarios. Asimismo, indicó que esperará su turno, que de acuerdo a sus cuentas le tocará en el mes de marzo del 2021.